Los diputados del Partido Colorado y del Frente Amplio defendieron el proyecto que según ellos atiende un derecho del paciente y aseguraron que el texto es garantista propio de un Estado laico y de derecho. A principios del mes de agosto estaba planteada la votación del proyecto de eutanasia, proyecto que surge a partir de un trabajo conjunto entre el Partido Colorado, muchos legisladores del Partido Colorado, aquí está presente la diputada Anivia Reich y el legislador del Frente Amplio que también conformamos un equipo y que ingresado en agosto estaba planteado, ya conocido por todos, estaba planteado votar, se posterga los efectos de atender una solicitud de mayor plazo del directorio del Partido Nacional según lo traslada el diputado de Matos. Es un tema social que atraviesa a todos más allá de las identidades partidarias y que por la seriedad, la importancia y lo que toca de la fibra de cada uno, por lo que pone en juego, fuimos con testes a llevarlo de la mejor manera posible y no entrar en las provocaciones o en la técnica de obstruir parlamentariamente un debate limpio que era lo que habíamos intentado. Creo que es un tema que sabemos que atraviesa a toda la sociedad, podemos tener creencias personales, acá no se está obligando a nadie a eutanasiar como recién se usó ese adjetivo. Se está respetando el derecho de esa persona y también se respeta al equipo de salud cuando tiene objeción de conciencia. Cuando uno garantiza, basado en el derecho que tienen las personas de forma individual a decidir, eso es lo que debe primar y esto es un Estado laico, democrático y de derecho. Y desde ahí es que nosotros con máxima responsabilidad estamos hoy votando afirmativamente y con responsabilidad esta ley. Gracias. Gracias.